Muy buenos días a todos. Hoy es jueves 18 de noviembre y es el día de la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo. Las basílicas romanas, evidentemente, el Vaticano y San Pablo están muros. Hoy es jueves y, por tanto, día eucarístico, día del recuerdo de la institución de la Eucaristía, que no puede ser para nosotros un mero recuerdo como quien hace memoria simplemente, sino que es la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en el Sagrario y el gran don que significa para nosotros celebrar cada día la Santa Misa, que es la pasión, muerte y resurrección del Señor. Cada vez que celebramos la Eucaristía, celebramos ese acontecimiento que para nosotros es realmente el acontecimiento fundante de nuestra fe. No dejemos de acercarnos a Cristo de Eucaristía, de tener un diálogo con Él. O simplemente, como tantas veces he dicho, llegar donde el Sagrario y simplemente sentarnos mirándole y diciéndole Señor, aquí vengo a repostarme de Ti. Soy como el que va a la gasolinera y se le ha agotado el combustible y vengo a llenarme de Ti. Y en ese baño de sol que no estamos delante del Sagrario, sin duda alguna, que saldremos con el alma rejuvenecida y bien cargadas las pilas, como se dice ahora. También es el día en que oramos especialmente por las vocaciones sacerdotales. No dejemos de pedírselo al Señor una y otra vez. Es indicación suya y cada vez lo lo percibimos más que la Iglesia necesita sacerdotes, sacerdotes santos, según el corazón de Cristo. Oremos por los sacerdotes y oremos por las vocaciones. Valoremos la vocación sacerdotal. El texto del Evangelio de hoy es Lucas 19, 41 al 44. En él aparece Jesús llorando por Jerusalén. La piedad cristiana no es intimista ni ajena al devenir histórico. El seguidor de Jesús debería hacer suya las palabras de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, o sea, gozos y esperanzas, tristezas y alegrías de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, especialmente de los más pobres. Son gozos y esperanzas, tristezas y alegrías de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Y buena muestra de ello nos la da también María, con su Magnificat, proclamando su agradecimiento al Dios, que no sólo ha mirado su pequeñez, sino que se ha acordado de su pueblo, derrocando a los poderosos de sus tronos y exaltando a los pobres. Jesús lloró una vez por la muerte de su amigo Lázaro. Así lo vemos en el Evangelio. Hoy nos lo describe Lucas llorando por Jerusalén, previendo su ruina. Después del largo camino desde Galilea a la capital, en vez de prorumpir en cantos de gozo, que alegría cuando me dijeron, el típico himno y salmo gradual, a Jesús se le saltan las lágrimas. Su ciudad preferida. No ha sabido comprender en este día lo que conduce a la paz. No reconociste el momento de mi venida y no sabe que se acerca la gran desgracia, la destrucción que en efecto le acarrearon las tropas de Vespasiano y Tito en los años 70. Jesús llora sobre Jerusalén. ¿Tendría que llorar también sobre mí? ¿Los dones que me ha dado? ¿Qué frutos estoy dando? ¿Los mimos que ha tenido? ¿Las caricias que ha tenido el Señor conmigo? ¿Qué respuesta estoy dando? Hay una iglesia preciosa bajando desde el edículo de la ascensión del Señor, bajando hacia la Basílica de las Naciones, o sea, Gesemanit. Hay también una pequeña basílica de Barlucci. Es una lágrima, una lágrima cuyo cristal que está detrás del altar, deja ver la ciudad de Jerusalén. Y justo debajo del altar hay una gallina, una gallina que pretende reunir a sus polluelos, como dice el texto. Es una basílica preciosa y muy significativa. ¿Qué resumen podría hacer Jesús de nuestra historia? ¿Tendría que lamentarse? Porque tampoco nosotros hemos reconocido el momento de su venida o nos alabaría porque le hemos sido fieles. Todos podríamos aprovechar mejor las gracias que nos concede Dios. Hoy, ayer, mejor dicho, se nos decía lo de las monedas de oro que deben producir beneficios. Hoy se nos pone delante, para escarmiento, la imagen de un pueblo que no ha sabido abrir los ojos y comprender el momento de la gracia de Dios. Dentro de pocos días iniciaremos también el nuevo año con el Adviento. Una y otra vez se nos dirá que hemos de estar vigilantes porque Dios viene continuamente a nuestras vidas. Y es una pena que no se encuentre dormidos, bloqueados por preocupaciones sin importancia, distraídos en valores que no son decisivos. ¿Dejaremos escapar tantas oportunidades como nos pone Dios en nuestro camino? ¿Oportunidades que nos traerían la verdadera felicidad? No pensemos tanto en si Jesús lloraría hoy por la situación de nuestro mundo, que seguramente que sí, ¿no? Pensemos más bien en si cada uno de nosotros le estamos correspondiendo como él quisiera. O le estamos defraudando, ¿no? Y aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que recibe más que desprecios, y eso es lo que le dijo Jesús a Santa Margarita María de la Coque, ¿qué diría hoy de tu corazón, de mi corazón, de cada uno de nosotros? ¿Lloraría también Jesús sobre ti? Como decía al comienzo, hoy es el día de la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo. Hace poquitos días que también celebramos la dedicación de la basílica de San Juan de Letrán o del divino Salvador de Letrán, ¿no? Dedicar un templo a Dios es dedicar un lugar a la oración, a los sacramentos, a la vida, a la vida del Señor en medio de nosotros, ¿no? Hablamos también de las basílicas de San Pedro y San Pablo, templos ubicados en la ciudad de Roma, en los que reposan los restos de estos dos apóstoles, símbolos de la unidad de la Iglesia, ¿no? La basílica de San Pedro, en el Vaticano, donde están los restos de San Pedro, en la cripta, y en la basílica de San Pablo los Tramuros, a la salida, en Trefontane, donde están también los restos, se cree, del apóstol San Pablo. La primera basílica de San Pedro, ciudad del Vaticano, fue construida sobre la tumba de dicho apóstol por orden del emperador Constantino en el año 323. La edificación actual data de 1454 y su construcción tomó 170 años. Se empezó durante el pontificado del Papa Nicolás V y fue terminada por el Papa Urbano VIII, quien la consagró el 18 de noviembre de 1626. Bramante, Rafael, Miguel Ángel Bonarotti, Bernini, con la famosa columnata, célebres maestros trabajaron en ella, plasmando lo mejor de su arte, ¿no? La cúpula de Miguel Ángel, bueno. La basílica de San Pedro mide 212 metros de largo, 140 de ancho y 133 metros de altura, hacia el punto más alto de la cúpula. Ningún otro templo del mundo cristiano la iguala en proporciones. Por su parte, la basílica de San Pablo, Estramuros, es, después de San Pedro, el templo más grande de Roma. Su construcción fue también voluntad de Constantino. Lamentablemente, en 1823 fue destruida casi en su totalidad por un terrible incendio. Sin embargo, el Papa León XIII inició su reconstrucción y fue consagrada nuevamente el 10 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX. Uno de los detalles más bellos y llamativos que se encuentran en el interior tiene que ver con las imágenes de todos y cada uno de los papas que han gobernado la iglesia a lo largo de la historia. Los papas de San Pedro hasta el Papa Francisco están representados en mosaicos circulares independientes, uno a continuación del otro, dispuestos a lo largo del contorno superior de la nave central y las naves laterales de la basílica. En el 2009, con motivo de esta celebración, el Papa Benedicto XVI señaló que esta fiesta nos brinda la ocasión de poner de relieve el significado y el valor de la iglesia. Queridos jóvenes, amad a la iglesia y cooperad con entusiasmo a su verdadera edificación. Según la tradición, el martirio de San Pedro tuvo lugar en los jardines de Nerón, en el Vaticano, donde se construyó el circo de Calígula y se afirma que fue sepultado cerca de allí. Algunos autores sostienen que en el año 258 se trasladaron temporalmente las reliquias de San Pedro y San Pablo a una catacumba poco conocida llamada San Sebastián a fin de evitar una profanación, pero años después las reliquias fueron trasladadas al lugar donde se hallaban antes. En el año 323, como hemos dicho, Constantino comienza la Basílica Vaticana. El martirio de San Pablo tuvo lugar a unos 11 kilómetros del de San Pedro, en Acuesalvie, actualmente Trefontane, en la vía Ostiense. El cadáver fue sepultado a tres kilómetros de ahí, en la propiedad de una dama llamada Lucina. La gran iglesia de San Pablo Estamuros fue construida principalmente por el emperador Teodosio I y el papa San León Magno, como hemos dicho después, con las vicisitudes propias. Bueno, pues damos gracias a Dios por la consagración, la dedicación de las basílicas de San Pedro y de San Pablo. Y nos encomendamos especialmente también a la intercesión de estos dos grandes que son columnas de la iglesia, Pedro y Pablo, Pablo y Pedro. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Gracias.